Luego de Galván y justo antes de llegar al municipio Cabecera, hicimos una parada en el Monumento Natural Las Marías o Balneario Las Marías. Señores, estoy en Las Marías de Neiva para que ustedes vean más o menos cómo es el trayecto, cómo es este lugar que tiene hotel y restaurante también. El lugar más frecuentado por los lugareños y visitantes de otros lugares en el municipio de Neiva. Tiene una superficie de 624 metros con una profundidad que oscila entre los 0.2 y los 4.5 metros y pertenece a la provincia de Bauruco. Cuenta con una vista espectacular debido a sus aguas cristalinas como ustedes pueden ver. Estas aguas provienen de la fuente natural de agua dulce. Tanto residentes de las cercanías como turistas deciden resfrecarse en las frescas aguas y disfrutar del ambiente acogedor y familiar del balneario de sus preciosos alrededores cubiertos de verde vegetación tropical. Aquí vas a encontrar un bar-restaurante para degustar la gastronomía local y bailar de la música que desees. O aprovechar los puestos de ventas de comida en los que pueden probar las famosas tilapias que es un pez sabroso, algo propio de la gastronomía local. También hay un hotel en el que puedes alojarte dentro del complejo Las Marías. Este definitivamente es un oasis de frescura localizado en una zona desértica, lo que demuestra el equilibrio y la perfección de la madre naturaleza. Puesto que en sus aguas frías y cristalinas, los lugareños y turistas pueden refrescar sus cuerpos con estos imponentes manantiales. Se ha quedado en volver a esta ciudad, pero a pasar un poquito más tiempo. O sea, amanecer allá, pasar un fin de semana y explorar todas las montañas o por lo menos una parte de la Sierra de Bauruco. Bueno, como ustedes pueden ver, estoy en el regreso. Fíjense cómo están Las Marías. O sea, ya hay muchísima gente ahí y parece que se pone buena la cosa. O sea, aquí hay que venir con tiempo, quedarse la tarde entera si es posible, comer aquí y si se puede, si el presupuesto alcanza, amanecer en el hospedaje del lugar. Fíjate que más para adelante hay otro charquito que ustedes lo verán, mírenlo ahí, que casi no se usa. Pero también me parece muy interesante, no entiendo por qué no lo acondicionan tan bien parecido. O sea, este es el mismo lugar, como ustedes pueden ver, wow, abandonado. Esto fue parte de mi primer video a Neiva, se los voy a dejar en la descripción o en los enlaces de la esquina, que lo pueden ver completo. Es un video donde yo grabé todo.